ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com Las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general no te automediques y consulta a un médico Cuidémonos de la gripe Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar Barra salud Mejor salud pública, más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos tu hogar, tu empresa o tu comercio Contamos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país Conocé todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros Al 0800 33 33 426 Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano Vos pensás ¿Y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando Usar un balde en lugar de la manguera O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos Y así, gota a gota Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota Es un mensaje de AISA Por ahí, sin darte cuenta Le contagias las ganas a tu vecina Laura De sumarse también Y ella, sin querer Hace que su sobrino Tiago Compensa a sus papás de que se sumen Que dale Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos, Buenos Aires ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar En septiembre la Patagonia se viste de verde Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest Festival Internacional de Cine Ambiental Del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madryn Con entrada libre y gratuita Más información en www.patagoniaecofilmfest.com 151 años cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio a tu lado Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio Puedes tener una partida de nacimiento Tramitar tarifas sociales Visitar un odontólogo O ponerte al día con las vacunas Ingresa en www.gba.gov.ar barra el estado en tu barrio Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia Giorgio Armani Fabré-Mont-Mont-Montillen Fabré-Mont-Montillen Estamos en la rioja, señores, y dice... Chiloja, niña que chaña, por la mañana mi corazón. Y él al lado del fuego, tanto desvuelo, ni un desamor, ni un desamor. Y él no juega en el mayo, carnavalito, enloqueció. Lule Tucumán, chaya, por la ventana, Ignicio busca la salvación. ¿Qué quieres? La salvación. Dice que quiere quemarlo a la tarde, se le oye la pelota nación. Todos los hermos se guisa, puya y rente triste, vamos pa'l por solo. Y es que nos amamos, y en el camión de cremán, salva, mira, carros. Esa la marcha y carador, lleva a nevar con una rosa de amor. Amigo, carnavalito, rosa. Ay, carnavalito, ferero, quiero tomar algún beso, no me lo puedes sacar. Y hay de alba, la borracha, esa flor. Y hay de alba, la borracha, esa flor. Estamos en la Rioja señores, viva la Rioja, muchas gracias por estar presente en la televisión pública. Vino Santa Riojana y una comparsa de amanecer. Chaña, viste de blanco, vuelven al radio, hombre y mujer, hombre y mujer. Dicen que vienen que para la tarde, se oye la propagación. Todos hemos seguido, no estés triste, vamos pa'l corso a los dos. Y el carnaval de febrero, quiero robarle algún beso, no me lo puedes dar. Te haré de albaca, un lecho, esa flor, recién cortada del cuarto. 17, 13 minutos, muy pero muy buenas tardes para todos. Soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City. El regreso. Arrancando en la tarde de Buenos Aires. La Barra de la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero vivir, yo quiero tu amor, bajo el sol yo quiero brindarte mi corazón. Con las manos al cielo, en el suelo. Con las manos a la gente, sientan lo que yo siento. 17, 14 minutos, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. A esta hora 16 grados 2. Está inestable, te diría, a esta altura. Está medio incontrolable la tarde en la Ciudad de Buenos Aires. No hay probabilidad de lluvia según el pronóstico, pero todo pareciera indicar que sí, que va a haber lluvia. Veremos qué pasa en las próximas horas, eh. Nuestro teléfono para oyentes, 5254-2353. Nuestro teléfono para WhatsApp, 153037-6828. Y ya sabés la recomendación que te hago siempre. Si podés, bajate la aplicación de Ecomedios a tu celular y nos llevas a cualquier punto del planeta. Por donde andes, ponés la aplicación y nos escuchás todo el tiempo, eh. Vamos con un repaso de las noticias que han pasado en la Argentina y en el mundo en las últimas horas. Primero viene desde el exterior, la calificadora internacional Moody's acaba de poner a la Argentina en un estado de riesgo político, eh. Según dicen, a raíz de las próximas elecciones. Dice, para la calificadora, los comicios de octubre van a determinar el progreso o no de las reformas que lleva adelante el presidente Mauricio Macri. Manifestó su satisfacción por estar controlando la inflación y mostrar el estímulo hacia el crecimiento de la producción en todo el país. Pero alertó que algún resultado legislativo podría complicar esas reformas en directa alusión a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires que de ganar las elecciones en la provincia se haría de dos senadores para su partido con lo cual complicaría un poquito más la situación en la cámara alta. Lo que dice la calificadora internacional es que el momento que vive la Argentina es crucial, tiene que resolver si es que quiere volver al pasado o si quiere seguir yendo hacia adelante, probando algunas recetas que puedan llevarnos hacia el crecimiento y hacia el desarrollo de nuestro país. Lo que dice Moody's en el día de hoy sobre la economía en la Argentina. ¿Qué más? Otros títulos de esta tarde. Primero vamos a elecciones nacionales pero con incumbencia provincial, tiene que ver con La Rioja, finalmente la Cámara Electoral habilitó hoy al expresidente de la Nación y actual senador de la provincia de La Rioja, Carlos Saúl Menem, para que pueda presentarse en las próximas elecciones. ¿Eh? Que será otra vez senador por un periodo de seis años. En las previas, en las preliminares de las PASO se presentó, ganó holgadamente y ahora estaba luchando en los tribunales para lograr su aprobación y poder estar habilitado para que lo voten en octubre próximo. Si no era así, había que hacer todo un cambio, ¿eh? Porque ya a esta altura era difícil poder cambiar las boletas y los nombres, con lo cual la gente iba a estar votando a alguien que no iba a poder asumir, pero iba a asumir el segundo, que no había sido votado. Era toda una complejidad administrativa muy grande. Bueno, finalmente ahora quedó establecido de esa manera, ¿eh? Va a ser candidato a senador el ex presidente Carlos Saúl Menem. Usted se preguntará qué pasa con las condenas. Las condenas van a seguir su paso hasta que queden firmes definitivamente y una vez que queden firmes definitivamente, deberá ser seguramente el Senado el encargado de resolver si lo acepta o no como integrante del cuerpo para un nuevo periodo. Así, lo mismo que ocurriría con Cristina Fernández de Kirchner, como se rumorea, como se presume que están tramando, hacer los partidos que no están con el Frente Ciudadano, ¿no? Que es volver a pedir su incapacidad moral para poder asumir el cargo en el Senado de la Nación, ¿eh? ¿Qué más? Otra con las amenazas de todos los días de la violencia. En este caso, otra vez es Londres. Acaban de evacuar una estación de tren porque encontraron una mochila sospechosa de la cual salía humo y por esa razón ordenaron desalojar la estación. Se trata de la estación Houston, ¿eh? Donde las autoridades inmediatamente que detectaron esa mochila con humo ordenaron que la sala fuera desalojada, que la estación fuera desalojada y que los trenes que estaban llegando no llegaran a la terminal para poder desactivar ese aparato que finalmente lo hicieron explotar con un elemento eléctrico y dicen que adentro sí tenía elementos explosivos, pero que no sabían todavía cuál era la magnitud del poderío que podía tener ese explosivo, ¿eh? Acaba de pasar hace un ratito nada más en una estación en Londres, en la estación Houston, ¿eh? En Londres que fue desalojada por la policía de ese país. ¿Qué más? 17, 20 minutos a esta hora y para los hinchas de River una deportiva. Alario ya se puso la camiseta del Bayern Leverkusen esta mañana y se les acabó la alegría a los primos. Se les fue en un ratito así en un santiamene, jugó, se puso la valija, rajó, se hizo la realización, se calzó la camiseta y ya está, listo. Qué rápido que son los jugadores, ¿eh? Campeón de América. ¿Quién? ¿Te parece poco? Alario, en River. No es que lo dejó en banda River. Sale campeón de América, nada más ni nada menos. ¿Cuántos jugadores de Boca pueden decirles en los últimos tiempos? En los últimos, un montón. Podemos hablar de Riquel... En los últimos dos años. Ah, en las últimas dos horas no sé, che. No, pero te va a ver el período de Alario. Te comparo el período que estuvo Alario en River con los que de Boca en los últimos dos años. Pero ya está, se fue, ya está. Bueno, pero empezate chicaniendo, te digo, Alario en River en los últimos dos años. Consiguió la Copa Argentina. Fue campeón de América, nada más ni nada menos. Jugó una final del mundo. Yo no sé si Benedetto puede decir eso hoy, ¿no? No, no lo puede decir eso. No, todavía no. Bueno, es lo que te digo. Por eso, no es que se fue... No es que rapidito se fue, no, no. Preguntale a Riquelme, preguntale a Palermo, preguntale a Barros Esqueloto. Pero te está yendo para atrás. Y no, van a querer que me basta. Tú dijiste rapidito, te estoy comparando los últimos dos años de Alario. Con los últimos dos años de la delantera de Boca. Y la verdad que sí, Alario, la verdad que tuvo muchas más alegrías que los delantera de Boca. Eh, Gerardo. Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo le va, Gerardo? ¿Bien? A usted bien, ¿no? A usted le enseñaron que hay que saludar y decir, antes de empezar a lo grito y con la boca llena. Encima, como entra con la boca comiendo y todo eso. Qué bárbaro, eh. Es calentón este, eh. Es una cosa. Le pone una meta y pssst. Salta. No, que llevo la contra como estandarte. Eh. Ah, eso sí. Eso me gustó, eso me gustó. El, el, el pibe Contrera. Sí. Si me vas a, vas a empezar a, a tirar para un lado, yo te voy a responder el otro. Ay, bueno. Ahí está, eh. Qué grande la tuve. Ya está, ya decimos el dúo. Depende en qué vereda tú ubiques, yo me voy con la Contrera. Claro. Ja, 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 ja. Qué bárbaro. Bueno, ya nos saludamos entonces, eh. El que habló recién, el que rezongó, no, que habló. El que rezongó recién, como todas las tardes, eh, se llama Marcos Bernengo, el hombre que supuestamente maneja los hilos del deporte en este programa, eh. También está hoy la señora de la tecnología, hoy Vido, Lady Tecno. ¿Cómo le va, Marí Farías? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien usted? Bueno, ante todo saludemos a los abogados. Salúdelo usted. Todos debemos tener algún abogado en el rincón. Sí, pero no son mis amigos. Digo, mire, la verdad que... ¿Usted dice? Hay una profesión... Sí, lo necesito, obviamente. Pero la verdad que no, es una profesión que me tire. Pero... Que me diga otra cosa, yo le doy todo, los médicos, qué sé yo, los escribanos también. Pero los abogados, los técnicos... Pero se preparan para defenderlo a uno... No, a uno no, a ellos se preparan. O en algunos casos nos tocan del otro lado y que contraataquen, como diría Marco, un poco, ¿no? Depende de qué lado estás. Son un mal necesario. Son un mal necesario. No, yo no sé si diría así, ¿no? Pero bueno, todo... Esta conmemoración tiene que ver con el nacimiento de Juan Bautista Alverde, un 29 de agosto, por allá de 1810. Así que bueno... No estaba todo ese día, ¿eh? No, no, yo tampoco había nacido, creo. Tal vez Marco andaba por ahí revoloteando. Sí, en la otra vida, claro. Ni siquiera estaban los planes, me parece. Ah, no estaban los planes. Pero bueno, creo que es merecido que los saludemos, ¿no? Bueno, está bien, vamos a saludarlos. Yo tengo buenos amigos y algunos de ellos son abogados. Sí, algunos son abogados. ¿Usted lo recomendaría? Bueno, son buenos abogados los nenes. Son buenos. En el fondo son buenos. Son buenos, en el fondo. Hay que ver de cuánto se está tratando el negocio para ver si son buenos o malos. Bueno, 17, 24 minutos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 16 grados 2. Ya volvemos. Si mi carne es de tu cuerpo. Si yo te llevo por dentro. Si estuvieras hoy amor. Juro que yo... No te so... Ay... Fonzi. Si sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muestrame el camino que yo voy. Oh, tú... Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Oh, oh. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Oh, oh. Quiero bien bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Oh, oh. Que le enseñes a mi boca. Oh, oh. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Oh, oh. Hasta provocar tus gritos. Oh, oh. Y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Lleguá. Despacito. Tanta esa vieja historia. Y a pesar de todo algunas cosas que van. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar. En lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido. Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no están. No quieres llorarte. Tantas veces tuvimos que estar separados. Y sentí que a pesar de la distancia. Sentimos lo mismo en cualquier momento. No te compliques más. Siempre hay una razón. Trata de revivir. Trata de estar mejor. No te compliques más. Siempre hay una razón. Trata de revivir. Trata de estar mejor. Son the sky. I give a good vibes. Black and white ain't no love. Live up, live up and bring yourself in good. Like I don't like, I know you should. We are the one and we don't have to fight. Wear up in hell and make me feel alright. Touch me, touch me, show me. Yeah, yeah. No te compliques más. Siempre hay una razón. Trata de revivir. No, dale, dale. No, no, no. 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 No, 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 no. Ahora responde usted bien fuerte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yeah, yeah. No te compliques más. Siempre hay una razón. Trata de revivir. Trata de estar mejor. No te compliques más. Siempre hay una razón. Trata de revivir. Trata de estar mejor. Y esto sigue, 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 sigue. Y sigue bailando, sigue bailando. Vuelta. A bailar un poquito Che. ¿Estamos de fiesta o no estamos de fiesta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en Vos. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil, dos, veinte. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a levantar la caca de tu perro, o estacionás el auto a un metro del contenedor para que el camión tenga lugar para vaciarlo, aunque ningún vecino venga a felicitarte, seguro más de uno va a pensar, bien ahí campeón. Seamos malos que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Suscríbete! 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 17.35 minutos, seguimos en la barra de la City, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 2, marca el termómetro con humedad flotante, sube y baja, nos viene ya con la humedad, madrecita querida, 17.36, hablemos de deporte con el amigo Bernengo. Como bien vos ya dijiste, Alario ya se ha posado con la camiseta de Leverkusen, el representante Alario ya confirmó que hoy en el mediodía se firmó el pase, se firmó el contrato del jugador, va a estar viajando en las próximas horas para Alemania, va a usar la número 13, el número que estaba utilizando en River, por ejemplo, números que le van a ingresar a San Lorenzo de Morteros, que es su club inicial, es un pueblo de menos de 5.000 habitantes, donde Alario es el hijo pródigo, 20 millones de pesos, por derechos de formación. No, ellos cuando se lo vendieron a Colón, a Colón se lo vendieron cuando Alario tenía 17 años, a 200.000 pesos, con una cláusula que decían que el 10% de una venta futura al exterior de Colón, al exterior, ellos iban a cobrar el 10% de la venta, así que parte de lo que va a cobrar Colón, el 10% se tiene que ir a este club, es un pueblo perdido en el medio de Santa Fe, que hoy estaba diciendo que no tiene ni siquiera, ni siquiera está conectado al sistema de luz nacional, o sea, no tiene ni siquiera luz eléctrica nacional en el pueblo. Imaginate, le de repente... Ojalá lo usen bien, ¿no? No, pero lo va el club, no la municipalidad, la plata. No, bueno, pero si el club no tiene nada de eso, ojalá que lo use para hacer cosas buenas. Ah, no, es todo el pueblo que no tiene luz, por eso, sí. Ah, ah, el pueblo no tiene luz. ¿Qué harán, no sé, con esos 20 millones? La verdad que no tengo ni idea, seguramente van a invertir en infraestructura del club, o andar a saber lo que uno vaya a hacer, porque es un dineral que jamás en su vida han pensado que podía ganar, y un aplauso para el presidente que firmó, cuando Alario tenía 17 años nada más ni nada menos, que el 10% de una venta al exterior, porque estuvo tan vivo que sin ni siquiera una venta de Argentina, porque Colón era un club grande de Argentina, se podía llegar a dar la venta, pero por un monto menor. Pero un club del exterior, ya los montos son otros, así que el 10% va a caer para este club. Impresionante, una tonelada de plata le va a caer. Todo un visionario. Un visionario, un estadista, sí, sí, la verdad que un visionario... Un dirigente inteligente, no como los otros pajarones que tenemos en el resto. Vio el potencial, sí, sí, sí. Bueno, los padres de Alario viven, es tan chiquito el pueblo que los padres de Alario viven enfrente del club. Es un pueblo de 4 o 5 manzanas nada más, así que se conocen todos. Yo me lo crucé dos o tres veces, Alario, en el barrio, y siempre me dio el aspecto ese de ser del chico tímido, demasiado tímido. Cosa que siempre está retraído, guardadito, encapuchado. Yo subía la gorra del buzo para que no lo vieran, para que no lo reconocieran. Es introvertido, me parece. Agrandados. Claro, que saludan de acá a la cuadra que viene. Fijate que cuando declara la prensa siempre hacía como Messi cuando era más chico, que mira para abajo, no mira... De timidez, de vergüenza, de vergüenza. Es que es chiquito, además. Bueno, hoy se terminó confirmando el pase de Lucas Alario y el santafesino a Alemania, nada más ni nada menos. La verdad que, bueno, los hinchas de River pueden dar mucho enojo, pero como decíamos al comienzo, ganó nada más ni nada menos la Copa Libertadores. Por el lado de River, tiene hasta el jueves, este jueves, para anotar a alguien para que pueda jugar. ¿En el lugar de él? Sí, tiene una chance más para anotar a un jugador y ahí comenzar negociaciones. Pero el problema es que el jugador, si llegan a traer un refuerzo por Alario, no podría estar jugando la Copa Libertadores. Salvo que River llegue a semifinales de la Copa Libertadores. Que ahí sí se vuelven a abrir los cupos y entonces ahí sí puede volver a ser inscriptor el jugador. No creo que River traiga a nadie porque no hay mucho tampoco en el mercado y tiene a Scoco atrás. Dentro de todo, es un 9-9 como Alario, pero es un delantero con muchísimos goles y ya ha metido dos goles en River en dos partidos. Es la verdad que un jugador de altísima calidad es Scoco, pero lo puede reemplazar tranquilamente Alario. Volvemos a Ezeiza de la selección, que esta semana se va a jugar el partido de Argentina-Uruguay. ¡Otra vez! Gracias, eliminatorias. Una mala. ¿Una mala? ¿Qué pasó? Confirmó el TAS que no le van a sacar los puntos a Chile. ¿Me podés explicar eso a Marcos cómo es? Fue un lío porque en su momento, en un partido Bolivia-Chile, en La Paz, en la altura de La Paz, ingresó en el segundo tiempo un jugador boliviano que no había nacido en Bolivia. Era un jugador, no me acuerdo si había nacido en Perú, no me acuerdo dónde era. El problema es que él hace tres años ya vivía en Bolivia. Según las leyes bolivianas, a los tres años uno puede pedirle a la nacionalidad, cosa que él hizo y tenía el documento boliviano. El problema es que para la FIFA, la FIFA exige cinco años de residencia. Entonces había un contrapunto entre las leyes de un país. Entre las locales y la internacional. La FIFA funciona como un país soberano. Lo mismo que Bolivia, lo mismo que Argentina. Como el Vaticano. Como Mónaco, por la plata que mueven. O el Vaticano también, ¿no? Por eso. El Mónaco, el Vaticano son independientes. Bueno, el fútbol es igual. Este jugador ingresó faltando diez minutos, no cambió el resultado. El partido terminó ganando Bolivia. Chile, cuando se enteró de esto, hizo el reclamo a la FIFA. La FIFA, obviamente, le dio la razón porque dijo, mis tiempos son otros. Le dio la razón a Chile. Se le dio el partido ganado por 3-0, que es cuando va a tener un partido ganado por una cuestión reglamentaria. 3-0 gana Chile, entonces los puntos fueron a Chile. Chile, con esos puntos, superó la barrera argentina y dejó a Argentina en repechaje. Argentina, en su momento, junto con Bolivia, hicieron la presentación en el TAS, que es el Tribunal Arbitral Deportivo, que es una corte suprema de la Haya deportiva, que está por encima de la FIFA, es de todos los deportes. Y presentando, bueno, las leyes bolivianas y en contrapunto con las leyes de la FIFA, a ver si le podían devolver los puntos o, en todo caso, que esos puntos no vayan para Chile. Sino que el partido, como este jugador que fue incluido, no había influido en nada. Había jugado cinco minutos, creo que tocó la pelota una vez y el partido ya estaba definido. Bueno, querían que por lo menos los puntos no vayan para Chile. Bueno, después de muchas idas y vueltas, presentaciones judiciales, abogados, de todo, imagínate que constantemente era una causa judicial abierta, el TAS ya dio sentencia, dictó sentencia, dijo que los puntos van a continuar siguiendo para Chile, que ellos no van a revocar el fallo, que las leyes de la FIFA son tales, hay que respetarlas. Y bueno, así que Chile va a continuar arriba de Argentina y Argentina va a seguir en repechaje. Va a llegar a Montevideo el jueves en quinto lugar, ingresando al Mundial por la ventana ahora. Va, ingresando al repechaje y después en el Mundial. Sí, sí, ganamos y si Chile todavía no sigue ganando. Exactamente, sí, sí, sí. Por el lado de la selección argentina, hoy se entrenaron los jugadores y hasta se paró un posible once de Sampaoli. La verdad que es un equipo con la baja de Vanega, que no puede estar por suspensión, con el ingreso de Biglia, que venía de una lesión y la última semana jugó media hora en Milan y ya está siendo incluido dentro de los once titulares. Si querés te repaso los once porque es una ser parecita. ¿Cómo quiere pararlo el nuevo técnico de la selección? El arquero va a ser el de siempre, Sergio Romero. Bien. Línea de tres, es un cambio de esquema ya. Línea de tres. Opa. Mercado. Sí. Facio. Sí. Y Otamendi. Bien. Adelante ellos una línea... ¿Otamendi lateral? De... ¿Me estás...? No, no es lateral, es stopper, es línea de tres, no es lateral. Ah, como me lo nombraste como tercero pensé que lo había nombrado. Claro, son tres centrales, es stopper, no es lateral. Tiene que caerse ahí en la línea sin pasar la mitad de cancha. Ok, ok, ok. Adelante. Adelante ellos va a haber cuatro, una línea de cuatro volantes. Los doce centrocampistas van a ser Pizarro y Biglia. Por afuera va a estar una de las sorpresas, es Laucha Acosta, y la otra es Di María, por izquierda. Como siempre, pero se especuló que Acuña podía llegar a ganar un lugar por una cuestión de ida y vuelta con Carlos Sánchez, que es el que enfrenta del otro lado de Uruguay. Adelante, Messi y Dybala, un doble enganche, y solo de punta de nueve, Mauro Icardi. La sorpresa es obviamente la autora Acosta, el jugador de Lanús, que ingresó como titular como volante derecho, y si uno se lo pone a pensar, la autora Acosta es un jugador muy desequilibrante en los últimos metros. No sé si tiene la capacidad física de hacer el ida y vuelta, que exige el puesto de carrilero derecho. Es un puesto en el que uno está parado en la mitad de la cancha y tiene que cubrir tu área y llegar a tirar el centro en la otra, en la área contraria. No paras de correr. La autora Acosta es un jugador que tiene esa capacidad física, pero creo que sí, para hacerlo de mitad de la cancha para adelante. No sé si le va a dar para no fundirse durante 90 minutos. La verdad que no me incentiva nada esa formación, ¿eh? Y adelante, Messi y Dybala y Dybala. No, nada, en global. No, no, obvio, si lo tomás por individualidades, sí, sacás cosas. Pero digo, globalmente, no sé, me parece. No, a mí tampoco. Hay que ver que le suma Icardi, ¿no? Que es el debut de esta selección, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que el buen desempeño de Icardi, de Messi, o de Agüero, o de lo que sea, está para todos los demás, claro. Si ellos juegan bien, puede decir que es bien que juegan. También juegan bien si la pelota ha pasado a la mitad de la cancha, ¿no? Claro, bueno, por eso. Si no están dibujados. A mí lo que no me gusta es los dos volantes centrales. Me parece que, a la falta de Vanega, que Vanega es un jugador... Sí, me gusta. Vanega es un jugador que conecta mucho más con Messi, o con las líneas, es un tirapases más verticales. Viglia es un jugador más defensivo. Yo nunca lo vi jugar bien en la selección. ¿A Viglia o a Vanega? A Viglia, en la selección. Ha tenido buenos partidos, sí. En el Mundial tuvo un gran rendimiento. Es más, arrancó el suplente y terminó dando el puesto. A mí, por lo menos, me hubiera gustado... Pizarro es un buen jugador, me hubiera gustado ver a Paredes, que es un estilo más Vanega. ¿Pizarro cuál es? Pizarro es el peladito que está en Sevilla. Que Boca que hizo otra vez hace unos meses. ¿El mexicano? El mexicano. Claro, después de México, de Tigre de México a Sevilla. ¿Y Paredes dónde fue que jugó un gran partido? ¿Acá en Argentina? Bueno, varios seguramente, pero yo recuerdo que hubo un partido... Jugando para selecciones. Se lo elogió muchísimo. Sí, él debutó en los últimos minutos, pero jugando contra Singapur, en el Amistoso. Ah, puede ser. Y contra Brasil, creo que también jugó. Y los minutos que ingresó, lo hizo muy bien. Y viene mostrando, tanto en la Roma, que estuvo en su último paso, ya actualmente en Rusia, en el Zenit, que la verdad que es un jugador que era lo mismo que había mostrado en el fútbol argentino acá. No tuvo la chance porque era suplente de Riquelme, pero era un jugador exquisito, con una elegancia y un pase bastante efectivo, siempre entre líneas, que conecta bastante entre lo que es volantes y delanteros, y además hace cargo de los tiempos del equipo. Me hubiera gustado más... Es un estilo más Vanega. Me hubiera gustado verlo más a él que a Viglia. Viglia es más defensivo en ese caso. No creo que sea puesto por puesto Vanega por Viglia. ¿No viene el de Paris Saint-Germain? Pastore. Pastore. Está hoy, por lo menos, entrenado en el equipo suplente. Ah, ¿sí? Y el que también está entre los suplentes es Macherano. Otro jugador que está... Pero venía como lesionado, ¿no? Sí, no venía... Desgastado. Sí, sí, sí. Y ya Zampoli había avisado que para él Macherano es defensor, ya no es más volante, cosa que se evidenció en los últimos años en la selección argentina porque la cantidad de pases que erraba ya no le daba, o por lo menos tampoco el físico, para estar a la altura de un volante central que corre todo el tiempo, como era en su mejor época Macherano. Hoy más de central en el Barcelona creo que le va un poco mejor, pero tiene más seguridad que estando solo en el medio. Por el lado de Macherano, tal vez todo el mundo decía, bueno, lo va a poner por una versión de experiencia, ir a jugar al centenario en repechaje, sabiendo que tenés que ganar sí o sí. Un tipo que tiene ya tres mundeles encima, es una carta más ganadora que tal vez por era Facio, que es un hombre que tiene cuatro o cinco partidos en la selección argentina. Di María, mira. Di María está, por lo menos hoy está entre los once de arranque, por el sector izquierdo. Bien. 17.46. ¿Te gusta, Di María? No, 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 estoy preguntando porque no lo vi, no escuché nada de él y pregunto si vinieron. Sí, mitad de la cancha, Lautaro Acosta, Pizarro, Viglia, Di María. Ah, ok. 17.47, ya volvemos. Si volviste a la isla soltera, avísame. Si en tu casa hoy nadie te espera, avísame. Te veo indecisa y solo quiero una cita con mi morena ni brisa. A veces pienso que te miento, no te digo que te quiero, porque sé que esto ya no es querer. A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que amar. Es algo más que amar. Es algo más que amar, algo que no mata, algo que no mata. No me da. No me da. Quiero darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro creer que cada día más, porque no vas a salvar. A veces creo que he vivido hace mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Y a veces pienso que eres mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la distancia Sabemos que eso no nos va a separar Esa familia Quieres darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día en mi vivir La sangre en mis venas Todo en todo por ti Contigo el mundo no tiene final Que el tiempo no se nos va a acabar Algo que no será más, algo más que la distancia Que el dolor y la distancia Sabemos que esto no nos va a separar Esa y un beso a cada noche De tus manos me enamoren Y de lo nuestro respiro cada día más Porque somos algo más Esto va para mi llamar A por tu casa de la Buda que está ahí arriba Es algo más que a distancia Que esta dor e a tristeza Sabemos que esto no nos va a separar Te dar um beso a cada noche Que tus manos me apaixonen Por nuestro amor no mendigado día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más ¡Gracias! 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 17,59 minutos, seguimos en la barra. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 2. El pronóstico dice para los próximos días, despejado, jueves y viernes. Probable chasparrones para el sábado recién en la capital federal, así que paciencia. Este, las 18 horas en todo el país. ¡Gracias! Que me interrumpís. Tengo para contarte Mirá, un caso Especial De lo que está pasando Lo que generó Las PASO de Las preliminares, la primera ronda de las PASO Río Negro Fue una provincia que Perdió Werlnik 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 Perdió en Río Negro Cuando tenía pensado Ganar la provincia Y ganó tu prima Una prima lejana Resulta ser Que el gobernador Había ido A principios de año con Macri A China Porque el gobernador había dado el visto bueno Y había ganado las elecciones Anteriores diciendo que iba a apoyar La realización de las represas Que se iban a hacer en Río Negro Si el gobierno de Macri conseguía el apoyo Macri consiguió el apoyo Lo llevó a China Él fue a China con la delegación argentina Firmaron todos los documentos Allá de apoyo y colaboración Para la construcción de De la represa en Río Negro Y volvió a la provincia Empezaron a trabajar Con el tema de A ver cómo empezaban Esa era la sobra Donde iban a venir los chinos Y todo lo demás Vinieron las PASO Perdió en las PASO Entonces le agarró un ataque Como le está agarrando Todos los peronistas que perdieron ¿Y ahora? No Ahora quiere vengarse de todo ¿Sabés qué hizo En la última En las 72 horas? Mandó un proyecto de ley Para derogar Las construcciones de las represas No Bueno Pero eso reafirma Lo que muchos políticos hacen ¿No? Pensar en la gente Mañana Claro Mañana Debe la comisión Darle Este Despacho de comisión De aprobación Y el viernes Le estaría dando El visto bueno Porque tiene mayoría Eso te iba a preguntar Si tenía mayoría De la legislatura Claro Tiene mayoría Porque él les dijo a todos Que iba a hacer la represa Ahora qué dispara No sabía ni que iba a hacer Una represa en Río Negro Pero yo estoy en contra De las conducciones De represas De esta magnitud De estilo de la de Santa Cruz Que son enormes Y es un daño ecológico Irreparable Bueno Este El tipo dice que Se basó En tomar esta decisión Y este cambio drástico Primero Por el papelón De haber perdido Las elecciones Que para él Era imposible Río Negro Jamás perdió Ganó otro partido Que no fuera El peronismo Y después Porque dice Que sus rivales Sacaron el 65% De los votos Oponiéndose A la represa Entonces dijo Yo tengo que hacer Lo que la gente quiere Claro Que eso es ponerse A la represa Yo creo que la gente Estaba enterada Que se estaba Poniendo en duda La represa O no Él hace una interpretación Antojadiza Seguramente Justifica La decisión El supuesto voto En apoyo A su adversario En función de La no represa Entonces Él como buen político Escucha a la gente Lo acaba de anunciar Ayer a la noche Mañana Todo lo va a hacer En un trámite De una semana Decidió todo En una semana Cuando quieren Sacan las cosas rápidos Cuando no Se demoran Se toma su tiempo Y ya hoy Las redes sociales Se hicieron eco Y lo están matando Claro Porque el compromiso No es para menos Aparte Todos los pueblos Donde se iba a hacer La represa Ya se prepararon Para recibir La llegada De los De los trabajadores La infraestructura Se iba a modificar Se estaba matando Se iba a haber oportunidades De negocio Y mano de obra O creación de empleo Y la misma Dirigencia política Dice La plata Para el estudio De ambiente De impacto ambiental Hecho en el lugar Lo pagó la provincia Claro Porque la provincia Estaba de acuerdo En hacer la inversión Ahora resulta que Toda esa plata Se perdió O se va a perder Porque el señor Se encapricha En que no Ahora para él Ganar las elecciones En octubre Quiere congraciarse Con la gente Que no lo votó A lo mejor en octubre Voy a hacer la represa Vota porque le hagan La represa 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 O No me sale O el Nuclear ¿Cómo se llama? Central Sí, la central nuclear Porque en Río Negro Se venaba Va, no sé Represa No me acuerdo En Río Negro Pero si en un momento Habían ¿Te acuerdas Cuando dijeron Que eran 12 centrales Nucleares en Argentina? O no me acuerdo Cuántas eran Una era en Río Negro Una era en Río Negro Sí Pero centrales O era En lo que en algún momento Nos intentaron Generar Que era el depósito No, no, no Era basura No, no Era Es que hay tantas cosas Dando vuelta con China Este Que vienen Todo atado Incluso dicen Que esto Lo que pone en peligro Es las otras inversiones Que iba a hacer China En Atucha Yo te iba a preguntar ¿Y qué pasa con el acuerdo Y el supuesto dinero Que iba a venir Para la creación De esta represa Se supone Que va a recibir La provincia No va a recibir nada Porque A darle A darle A darle Le baja Al proyecto El dinero No llega No llega Nada Por eso Es que todos los organismos Hoy están protestando Las entidades Están protestando Porque dice Todos nos preparamos Ya para Para recibir a esta gente Claro Hemos adecuado Los pueblos Algunos se han mudado Para esperar Si además Se hizo un estudio La verdad que lo desconozco Voy a buscar Voy a leer un poco más Pero si además Se hizo el estudio ambiental Y si Realmente Se hizo correcto Y todo indica Que se puede hacer Estamos hablando De generar empleo Y de generar oportunidades Esto creo que es una oportunidad Para la provincia Y te posiciona Desde otro lugar También a nivel nacional Pero obviamente Aparte Pero el compromiso Además que hizo Este tipo De salir A acompañar al presidente Diciendo Nosotros lo acompañamos Le damos el ok Vaya Ponga la cara Ponga los compromisos Ponga los avales Es sorprendente Que estos personajes Aún Este señor Y otros Siguen en la política Como si nada ocurriera Claro Porque las personas Nos olvidamos De las cosas malas Que hacen Estos Estos políticos ¿No? Debería uno No votarlo Frente a estas decisiones Ese debería ser Nuestro castigo El acuerdo es por La planta nuclear Sí porque Represa lo mencionaba En Río Negro Este Y que mañana A las 19 Se va a votar En el plenario De comisiones El rechazo A la instalación De esa inversión china Y que el viernes Se aprobaría En el recinto Son Este Va a estar en Sierra Grande Este Y dice que ya Hay Más de 500 Familias Que se mudaron Al lugar Para trabajar Y para Este Ofrecer servicios En esa zona Cuando lleguen Todos los Los Este Los constructores ¿No? La etapa de la construcción Y esos vecinos Son los que hoy Empezaron a marchar Para llegar al centro De Río Negro Y protestar contra La decisión del gobernador De tirar abajo Esas inversiones Mirá vos Esto Asocio Con la otra noticia Que Que se está Conociendo ahora Pero que ya se sabía Pero que Como siempre El gobierno No lo sabe Aprovechar Resulta ser Que la La intendenta De La Matanza Y el intendente De Avellaneda Son los dos Intendentes Que no aceptaron La entrada Del SAME En sus Provincias En sus Localidades Porque dicen Que no les interesa Que el SAME Esté en ese lugar Con lo cual Vos decís No, no No puedo entender Como un jefe Este De intendente Se opone A que se mejore Un servicio de salud Para la gente De emergencia En este caso Tal cual Porque es limitado No es un servicio De atención médica Es un servicio De emergencia Bueno Avellaneda Y La Matanza No aceptaron Ferraresi y Magario Claro Ferraresi y Magario No aceptaron Que el SAME Ingrese en esos lugares No sé últimamente De Ferraresi Pero Magario Está claro Que cada momento Ferraresi es Creo que el más Fervoroso Cristinita Ferraresi es peor Que Magario Ferraresi es el Cristinista número uno Más Cristinista Que Magario Al menos Este La intendenta Hoy O cada oportunidad Que tiene De salir en los medios Y de aclarar De que lo que lograron Es gracias a ella Que el gobierno No sé si Que Magario En el Isometro Busca en la nación Que habrá seguramente Que averiguar Cuánto de verdad Hay de cada lado Ninguna 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 Pero que bueno Que rechacen Este tipo de medidas Es un disparate Totalmente Es lo que decía antes No piensan en la gente Empiezan en su redito Político En quien sale en la foto Y quien no En lugar de Cuando enuncian Enuncian Por la gente Por nuestros vecinos El argumento Contrarrestarle Te adelantó Haber vivido Haber vivido Algún caso De ciberbullying En sus escuelas O sea En sus lugares De trabajo Pero también Habla de que Creció Estos delitos En el 2016 Pero comparado Digamos Con el 2015 Hubo un 22% De crecimiento De delitos Y al mismo tiempo Los docentes Aseguraron Más o menos En un 26% De esta encuesta Que Se le atribuyen A la falta De concientización Que tienen Sobre la navegación O sobre el uso De internet Justamente Porque no hablan O no se preparan O no se capacitan A los niños En una navegación De internet Segura Y que ellos Como docentes O como adultos Tampoco están preparados Ni tienen las herramientas Para poder abordar O sea No tienen La preparación Teórica De cómo abordar Frente a un chico Que está Con Digamos Acosado Angustiado A través de las redes Ellos Como docentes No están preparados Pero tampoco Tienen las herramientas Y tampoco Hay Reclaman Una docencia Una capacitación Para la sociedad En lo que es El uso De internet Segura Que es un poco La misión De esta ONG Y que me parece Porque a la internet Nos enseñaron Muy rápido Todas las virtudes De las cosas Que tiene Y de los beneficios Pero no nos enseñaron Rápidamente Cómo tenemos Que hacer Para protegernos Tal cual Y encima Le pusieron un precio A la protección Entonces la gente No está dispuesta A pagar Precios Por eso Claro Pero también Daniel Yo creo que hay Como remedios caseros Creo que todos nosotros En nuestro entorno Tenemos O sobrinos O ahijados O amigos O pequeños Y vos ves que a los chicos Rápidamente Por este nivel de consumo Le das un celular Le permitís abrir Una cuenta de Facebook A un menor Sin tener idea La magnitud Ah claro Sí De digamos La puerta Que estás abriendo No bueno Por el famoso Yo lo cuido Yo lo estoy mirando Y no No es así Los chicos tienen O sea Una de las premisas Era cuando había O la premisa Que sugieren Este Digamos Los que estudian Investigan acerca de internet Y de como cuidar A los pequeños Estamos hablando de chicos Adoles Chicos Niños Niños El adolescente Es un poco más complejo Menos de 10 El consejo era Que hubiera una computadora En un lugar Público de la casa Sí Donde el adulto Los padres Pudieran monitorear El uso de ese niño Por donde navegaba Eso hoy A partir del uso del celular Volvemos a la única pantalla Que va a gobernarnos Hoy Al darle vos un celular Con internet Tu hijo puede estar Navegando Nuestros sobrinos Nuestros amiguitos Puede estar Navegando En cualquier página Y no tenés control Hay controles Porque vos podés Trabar los accesos Para determinadas páginas Pero yo te puedo asegurar Que en mi entorno Yo creo que De 10 padres Que conozco Creo que hay uno solo Que sabe Por donde puede ingresar A la computadora O al celular Y trabar el acceso A determinadas páginas En lo que concierne A navegación Sí Pero vos No le podés permitir Yo tengo un caso familiar El cual rechacé Recibo la invitación De mi sobrina De 9 años En Facebook Rechacé por completo Porque conozco Quienes son los papás Que no tienen idea De la tecnología Pero al chico Le damos la tablet Le damos el celular Le damos la última computadora Y después hablé Con mis primos Y le dije Ustedes tienen idea El acceso Que le están dando Porque ella me pidió Amistad a mí Que soy la tía Pero así como a mí Me está pidiendo Y aparecen los pidófilos Aparecen todos estos enfermos Que no tenés posibilidades de control Si no tenés un adulto detrás Es parte de Y los maestros Se encuentran con esta problemática Un chico llega con esa tableta Llega con ese celular Es un conflicto Apagarles el celular Pero también está El otro conflicto Marí Este El El controlar En exceso A los chicos Porque hoy Los adultos Nos estamos criando Nos estamos Desarrollando Como padres Con este concepto Moderno De darles libertad Libertad Autoestima Independencia Este Valoración individual Todo eso Y resulta que Después Eh Cuando llega el momento De ejecutarlo Eh Empiezan los peros Y no Ahora no Ya lo hiciste una vez No lo hagas dos veces Y bueno Está bien A la segunda aflojamos Y ya no le hacemos más nada Y le das que empiece A la libertad de uso De internet Y después pagamos las consecuencias Al cual Pero entonces también Es un conflicto grande Para las familias A ver No es solamente Ponerle Límites al pibe La tecnología Nos atraviesa Totalmente Totalmente Para hacer negocios Para comunicarnos Para mejorar nuestra vida Para empeorarla En muchos casos Por el mal uso De la tecnología Y yo me corregiría Más que mal uso Por el desconocimiento De lo que te puede permitir Y lo que te da como herramienta La tecnología O lo que te puede brindar internet Es maravillosa Claro Bien utilizada Totalmente Eh A ver Yo Comencé La adolescencia De mis hijos Con Empezaba La demanda De los celulares Y bueno Pero mi amiguito Lo tiene Mi compañero también Con 12 13 años Mis hijos No necesitaban celular En los colegios Tienen forma De comunicarse Con los padres Si había una urgencia Si había una urgencia Yo tenía como madre Los teléfonos Del colegio Y la verdad Que hasta Los 17 años Está bien que Era en otro momento Pude estirar El uso Del celular Recién compré El primer celular Para el mayor Cuando empezó A salir a bailar Y entonces Lo empezamos a utilizar Como herramienta De seguridad Llegué Estoy saliendo Vengo con fulano Todo empezamos con eso Todo empezamos con eso Pero eso no quita Creo que antes Vos Vos también como papá Digo Vos como hijo Vos como papá Me parece que todos Intentamos crecer En libertad Independientes Y responsables Por eso tenemos Un conflicto ahí El tema es Como yo creo que A veces los padres En esta urgencia En esta locura Me parece que no Les han dado el tiempo Para poder decir Ok, te doy el celular Pero lo usás En una hora y media Cuando estás libre Después de los deberes Después del deporte Después del colegio Almorzar Cenar Tranquilamente Porque esto lo vivimos Con la televisión Estábamos bobos Frente a la televisión Encontramos un nuevo chupete Después Totalmente En algún momento Son de los míos Bien Claro, ahora es un nuevo chupete Tomá Y no me tocas el mío Es cómodo No, y es cómodo Tomá Seguía jugando Mientras yo Hago lo mío El chupete grande Lo sigo teniendo yo Y vos te llevás El chupete chiquito Tomá Bueno, yo siempre He sostenido Y he Debatido Con las madres Mis amigas En esto de El chupete Hasta los 4 o 5 años Acá hacen No, porque llora Y es un problema O la mamadera Con todos los problemas Que te trae O la teta O la teta Un poco de whisky En la leche Dice como se duerme Ya salió Ya salió Ahí ya generás un adicto Estamos en problema No, no Después Andás a sacar el whisky A un chico Después Hay madre Que te encontró Cuatro años Y no le quieren sacar La teta Claro Y es una comodidad Y vos decís Es normal Todo pediatra Te dice que no Pero Daniel Vos lo pasaste Hay que sentarse Preparar la papilla La comida Darle la comida En la boca Hasta que tu hijo Es independiente Y en ese proceso De ser independiente Para comer Tenés que cortarlo O sea Tenés que dedicarle Un tiempo a tu hijo Tu comida siempre ha sido fría Exacto Pero bueno Creo que ese es el gran desafío Y para mí El acto de amor como padre Pregunta Pregunta Después de todo este sufrimiento ¿Para qué son padres? No Porque no hay nada más feliz ¿Qué hijo de su madre? No Es una tortura No te imaginás Lo placentero Que tu hijo Vos le estés Por dar la cuchara Con su primer puré de zapallo Y te haga Y te lo ocupa Claro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Pero vendelo Pero vendelo Pero lo tomás con alegría Vendelo Dice el pibe Qué bárbaro No, ¿cómo vendelo? No es un cachorro No sé Hacelo plata Ya vas a tener tu primer hijo Y te vas a acordar de Daniel y Mari Y la baba Es un marciano Te vas a regalar una sábana No un babero Es un marciano No lo vas a poder creer La transformación que te generó un hijo Después va a estar pegado No lo va a poder sacar encima Este no va a salir con la escopeta Este va a salir con un misil Directamente Si tiene una hija 18 18 minutos Ya volvemos Desde Buenos Aires Justo en el Sheraton Libertador Para más información Entra en www.bankmagazine.com.ar La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Mis amigas me dicen que no Que tú nunca serás para mí No comprenden que no comprenden que mi corazón Sigue vivo tan solo por ti ¿Cómo fue que pasó? No lo sé Fue tu voz y mirada tal vez Yo me muero por darte mi amor Y tú ni me ves Mírame, descubre lo que siento Búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un te quiero Óyeme, me gustas y ya no podrás Escaparte de mí Cuando voy a la disco a bailar Intentando olvidarme de ti Reapareces en una canción Que otra vez a volver a sufrir Yo quisiera poderte abrazar Y que sientas lo que llevo en mí Y no voy a dejarte escapar Hasta ser de ti Mírame, descubre lo que siento Búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un te quiero Óyeme, me gustas y ya no podrás Escaparte de mí Mírame, descubre lo que siento Búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un te quiero Óyeme, me gustas y ya no podrás Escaparte de mí Mírame, me gustas y ya no podrás Mírame, me gustas y ya no podrás Mírame, me gustas y ya no podrás Oh, Señor, dame fuerzas hoy, no puedo vivir sin Él Voy a morir, es mi alma que llora sin cesar Ya que nunca volverás a sentir amor Ven, besa a mí, no digas que todo acabó Enfréntame con un dedo Ven, besa a mí, no digas que esto terminó Dame tu amor, tengo canso Recuerda toda la pasión Tu piel se acercaba a mí Hice calor, todo terminó por ti Quisiste volar y se enraje así la historia de este amor Regresa a mí, no digas que todo acabó Enfréntame con un dedo Regresa a mí, no digas que esto terminó Dame tu amor en compasión Oh, mi amor, sientes tú, mi amor Agrega ya de jugar Con mi dolor Tanta ya de comprender Que eres tú, mi bien La razón por la que la de corazón Oh, mi amor, sientes tú, mi amor Toma mi ser, dime que no es verdad Que en tu mirada algo puede descartar Vete a mí, no digas que todo acabó Encréntame con un beso Regresa a mí, no digas que esto terminó Dame tu amor, tengo pasión Regresa a mí Here we go, here we go, here we go Te han quitado lo que tienes Te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras Y no parece que termina aquí despojado de tu casa Vas sin rumbo en la ciudad Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va Somos niños, son los viejos, son las madres Somos todos caminando Amor, no te olvides de esto, amor Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina Te desbarate los pies, amor Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina Te desbarate los pies Ya no sé quién es el dueño De tu vida y de la mía Solo sé que hay un cuento Que no parece que termina aquí Y como dicen en los diarios Y como dicen en la tele Y como dicen en la radio Que no parece que termina aquí 18, 29 minutos Seguimos en la barra La temperatura En la ciudad de Buenos Aires 16 grados 2 Me voy rapidito para ver Cómo terminaron los mercados En el día de hoy Mariano Jaimovic ¿Cómo le va? Buenas tardes, Daniel ¿Cómo andás? ¿Pero cómo y usted? ¿Cómo andás en la City? Bien, bueno Hoy con este día La verdad No da muchas ganas De salir de la City Te diría Ni de la cama Ni de la cama Sí, la verdad Está más lindo Para estar en la cama Viendo alguna película Que para estar en la calle Pero bueno Más allá de eso Hay que seguir Hoy martes El mercado cambiario Es el que se destacó Sobre el resto Porque bueno Subió 15 centavos El dólar Hubo mayor demanda Por fin de mes Y este Poco oferta De exportadores ¿No? Así que bueno Esa combinación Letal La mayor demanda Por cobertura Por fin de mes Y también por giros Al exterior De empresas Y compras de bancos Generó que el mayorista Haya cerrado Con una suba De 16 centavos A 17.40 En tanto El minorista Cerró a 17.65 Subió 15 centavos En este caso Y se llevó a vender En algunos bancos A 17.70 Así que bueno Estaba bastante Dormido el dólar Y de repente Se despertó También fue alto El volumen negociado Subió 28% Respecto Al de ayer Al volumen negociado Ayer Y registró Un total De 561 millones De dólares En cuanto Al mercado De valores El Marval Bueno Hoy operó neutro Con tendencia A la baja Realmente al principio En todos los mercados Pegó mucho La noticia esta De Corea De Corea al Norte El muchacho este Que lanzó un cohete Que lo vieron pasar Ahí en Japón Y no era fuegos artificiales Sino que El muchacho Un pequeño misil ¿Cómo? Un pequeño misil Sí, sí, sí El misil Que sobrevoló Japón Bueno Obviamente Lo estamos mencionando Con cierta gracia Pero bueno Es un tema Bastante serio Esto Puso muy nervios A los mercados En la apertura Principalmente Los asiáticos Que bajaron Con bastante fuerza En Europa También Los mercados Del viejo continente Cerraron Con bajas De hasta 1,5% En Estados Unidos Y en acá En Argentina Habían empezado También a Bajar Un nivel Bastante Considerable Pero bueno Al correr Con el correr De la rueda Fueron Tomándose coberturas Y fueron Recuperándose Y de hecho Por ejemplo En Wall Street Los mercados Terminaron Para arriba No con fuertes Alzas Pero Por lo general Entre Dow Jones Y el Standard Y el Standard Porce 500 Y el Nadac Terminaron Con una suba Máxima De 0,3% Alrededor O sea Todos Más o menos Finalizaron Con la misma Alza Como te decía En Argentina Terminó Casi neutro Con tendencia Neativa Con una baja Al 0,03% Prácticamente Nada Y finalizó En 23.474 Puntos El Merval Igualmente En el mes Se va ganando Alrededor De 8,4% Y el volumen Negociado Fue bastante Interesante Casi 12.000 Millones De pesos 12.900 Pongámosle Para redondear Un poco Y bueno Es un nivel Bastante considerable Alrededor Del 30% 30-40% Más De lo que se negocia Un día común Y corriente Así que Es bastante Bastante Respectivo Bastante cobertura Se han tomado Por lo que te decía También Por el mes Entre los papeles Más destacados Entre las bajas El papel Más destacado Para decirlo De alguna forma Banco francés Bajó 1,5% Distribuidora General De Perdón Distribuidora De gas De cuyo Bajó también El mismo Porcentaje Y Alvaro Bajó 1,7% En cuanto A las alzas Las acciones De petrolera Pampa Subieron 2,6% Y las de Transener 1,6% Así que Bastante Con Antibajos El mercado Los bonos Subieron Subieron Por lo general Los bonos negociados Subieron hasta 1,5% Como fue el caso De los más largos Con ley De Nueva York Que avanzó Esto Que te decía 1,5% Y el discount Con la misma normativa Subió 1,2% En la bolsa En la bolsa Salió La correduría Al área Del ESMA Sacó un comunicado Que Tenía Puebres Pases Efectivas Para Comercial Del Plata La acción Bueno Me he pensado Que la acción Iba a valer A 3,41% A fin Del 2017 Pero al final Le bajó el precio A 3,30% Porque registró Pérdidas Esta empresa De 122 millones De pesos Recordemos Con Comercial Del Plata Tiene Distintas Empresas Está bastante Diversificada Por ejemplo La que tiene El Parque De la Costa Entre otros Emprendimientos Y bueno Hoy por hoy No le he ido Bien Con algunas Apuestas Y De ahí Que la Correduría No lo No la esté Recomendando En este momento Por las pérdidas Arrojadas Señor Matanito Querido Gracias por el informe Que tengas Una muy buena Jornada De nada Ni un abrazo grande Chau querido 18,34 minutos Hablábamos hace un ratito De los números De la provincia De Buenos Aires Y de Las candidaturas Si ganó No ganó Cristina Ahora llega Otra información Porque hay un canal Que están festejando Sí Este Pero hay una información A raíz de Unas planillas Que están circulando Que primero Tiran Este Abajo El rumor De ayer De que Cristina Ganaba Con el 0,40% De diferencia Y que eso Significaban Unos 40 o 50 mil Votos De Diferencia Entre uno y otro Con la lista De Cambiemos De Cambiemos La planilla Que se está Difundiendo Ahora Le da 0,21% De diferencia A favor De Cristina Esto sería Que Cristina Habría logrado 3 millones De 3 millones 229 mil 194 votos Contra Cambiemos Que habría logrado 3 millones 208 mil 870 votos El número Total De la diferencia De Cristina La sacó En un solo distrito En la matanza Esos 20 mil Punto De diferencia Son de la matanza Dicen Los números Que se están Conociendo Ahora Lo que a mí Me llama la atención De la planilla Que están mostrando Para ver Si es verdad O no es verdad Que la planilla Arriba Muy chiquito Tiene Porcentajes De votos 77.63% Con lo cual O son ausentes O son Por eso La explicación Esta es mi observación Rápida Sobre la planilla Que estoy viendo No Te digo Yo que estuve fiscal En las mesas Había un porcentaje Similar en cada mesa De los votantes Válidos Eran 73 74% Se hablaba De una cantidad Importante Eso es La cantidad De votos válidos De votos válidos Pero Las planillas Tienen que dar cuenta Del 100% Del recuento De los válidos ¿Entendés? Ah no Vos decís Que no es el 77% Del pago No lo dice Dice porcentaje De votos 77.6% Dice la planilla Que veo Porque es el porcentaje De la planilla Cada planilla Tiene un porcentaje ¿Entendés? Y debería Y debería Tener el porcentaje De inválidos Anulados Etcétera Si no Te debería decir Porcentaje de votos 100% Exacto O 99.9% O 99.8% Me llama la atención Digo porque Como se están tironeando Estamos siendo víctimas De operaciones políticas De todos lados De todos lados No De un solo lado Del Frente para la Victoria Del Frente Ciudadano Que quiere ganar Uno ya no sabe A qué frente mencionar Sí Se me mezclan todos Dado que quieren ganar Desde ayer De antes de ayer Que vienen insistiendo En que gana con 40 Que gana con 30 Que ayer iba a festejar En un acto Que hoy iba a ir a otro acto Que mañana Lo va a festejar O sea Quieren imponer Que van a ganar Este De hecho Todo el mundo Les reconoce Que sí Que van a ganar Van a festejar Una victoria De 20.000 votos Nada más Suponte que siga Un 0,40% Para lo que es Cristina Como política Como animal político Como dicen por allí Es una derrota Es una derrota Para ella Que en otras elecciones Ha salido mejor Pero ahí tienen que verlo De esa manera Para disfrutar Y festejar algo Si no No van a tener Yo creo que No van a tener Incentivo para ir a octubre Si van a querer Yo creo que el reconocimiento Es válido O sea Como en algún momento Se dijo Perdimos por dos votos Este Su ex marido Pero Es claro que si ganó Como se está viendo Hay que reconocer Ella debiera salir Y decir Tenía razón Gané Pero no Mucho más de eso Porque tampoco es Que sacó una diferencia abismal Como para decir Los derroté Es como una primera vuelta Le va a pasar lo mismo Lo mismo que le pasó En todas las primeras vueltas Al ganador En la segunda vuelta Que se convierte En un balotage Este El ganador termina perdiendo Porque todo el resto Va en contra de eso De todas maneras Yo creo que acá Muchos medios Le han dado espacio De un lado Y del otro A estas PASO Que son precisamente esto PASO La decisión final La vamos a conocer En octubre Nos guste o no nos guste La verdad Ahí se va a saber Realmente Basta de jugar Con esto Me parece que esto Es un entretenimiento Como dirían mis amigos Del barrio Para la gilada Pero es muy malo Nos enganchamos En esta discusión absurda Nos olvidamos De los temas importantes De las causas De la falta de trabajo De las cosas buenas De las cosas malas Y nos quedamos entretenidos Y entrampados En esta situación Por un 0,21% Hablemos en octubre Cuando realmente sepamos Quienes van a ocupar la banca Quienes van a ganar Quienes van a perder Totalmente Esa va a ser la verdad Bien 18,39 minutos A seguir aguantando Muchachos Hasta mañana o pasado Que se sepa el número real Ya volvemos Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llevo No llevo, no llevo No, pero seguro Qué problema Bueno, vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Cada cosa que hacemos Para vivir en una ciudad Más verde Por más chiquita que parezca Es importante Porque cuando empezás A poner las bolsas Adentro del contenedor Para que el camión Pueda recolectarlas Por ahí Sin darte cuenta Le contagian las ganas A tu vecina Laura De sumarse también Y ella Sin querer Hace que su sobrino Tiago Compensa a sus papás De que se sumen Que dale Que es una pavada Poner las bolsas Adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos Una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Tu sonrisa es para mí Como el sol al despertar Se abre el cielo que hay en ti Rayo de luz en mi jardín Tu mirada es el cristal Donde puedo descubrir Cuando es verdadero amor No queda nada por decir Y por ti lo doy todo Todo sin esperar No conozco otro modo Amar es entregar Te cuidaré Te cuidaré Siempre y hasta el final Hasta el final En donde vayas contigo Voy a estar Tus labios de atardecer Caen lento sobre mí Caen lento sobre mí Como flor de aguaribay Desde la copa a la raíz En tu abrazo no hay dolor Complementas mi existir Cuando es verdadero amor No queda nada por decir Y por ti lo doy todo Y por ti lo doy todo Todo sin esperar No conozco otro modo Amar es entregar Te cuidaré Te cuidaré Siempre y hasta el final Hasta el final Donde vayas contigo Voy a estar Voy a estar Voy a estar Te cuidaré Te cuidaré Siempre y hasta el final Hasta el final Donde vayas contigo Voy a estar Voy a estar Yo tengo un amigo Que vive en Liñez Es alto, buen mozo Y se viste muy bien No tiene dinero Ni lo va a tener Su nombre es Ricardo Ricardo Rubén Se peina con rulos Danciada su piel Suda la camisa Y transpira los pies Pero yo lo quiero Con cariño fiel Y media naranja Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén Yo soy una estufa Voz Figuero Sen Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa Voz Figuero Ser Él estuvo preso De una que otra vez Por lobos menores Arriba del tren Pero me ha jurado Pero me ha jurado No volverlo a hacer Como que se llama Ricardo Rubén Tiene relaciones Con otra mujer Es un pervertido Nunca ha sido fiel Pero cuando llega La hora del placer Se porta distinto Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén Yo soy una estufa Voz Figuero Sen Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén Yo soy una estufa Voz Figuero Sen Voz Figuero Si un día la muerte Trajó a Rubén Dios no lo permita Lo llamara él Llegaría pronto Al soñado eterno Diciendo Permiso Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén Yo soy una estufa Voz Figuero Sen Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén Yo soy una estufa Voz Figuero Sen Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén Yo soy una estufa Voz Figuero Sen Ricardo, Ricardo Figuero Sen Yo soy una estufa Voz Figuero Sen Las siguientes empresas acompañaron a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos, tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contá vos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conocé todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros al 0800-3333-426. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando, usar un balde en lugar de la manguera, o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos, y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas, por ahí, sin darte cuenta, le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también, y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago, compensa a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar En septiembre la Patagonia se viste de verde. Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest, Festival Internacional de Cine Ambiental, del 13 al 16 de septiembre, en Puerto Madryn, con entrada libre y gratuita. Más información en www.patagoniaecofilmfest.com. 151 años cuidando lo tuyo. Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre. Acuadillo Profumo, una fragancia acuática e intensamente masculina. Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani. Cada papa es único y especial. Por ese motivo, Fabré Montmaiú ofrece su variada línea de vinos y espumantes para hacerle el mejor regalo en su día. Fabré Montmaiú Reserva Malbec 2014 y el espumante Fabré Montmaiú Brut Nature, dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú, para agasajarlo todos los días. 18.52 minutos, ya nos vamos, ¿eh? Está oscureciendo sobre la capital federal la temperatura en estos momentos, 14 grados 4, marca el termómetro lluvia, no, todavía no, pero ahí anda, mirando de a poquito, ¿eh? Hablemos, le voy a avisar, Leidy, que le voy a avisar al señor Bernengo que lo voy a llamar ahora para que haga una columna final, porque ayer se me sorprendió que le pedía a último momento una salida y después me la sacó en cara, entonces ahora le voy a... ¿Le comunico? Sí, comuníquele que ahora lo voy a llamar y le voy a decir que haga la última columna. ¿Usted dice que fue así? Así fue. Ayer yo tenía partido, no escuché el final del programa. Él estaba... ¿Te tiró un centro? Más o menos estaba este horario, arrancó tirando una noticia, cuando vio que ya no lo podía, era tipo chicle, que no lo podía estirar más, de repente me levanta, yo estaba leyendo muy, pero muy metido. Claro, ¿eh? Se le estaba leyendo. Me levanta la cabeza y me dice, una cortita de deporte. Y yo me lo miro y le digo, bueno, le salí rápido con una. Y estaba hablando de deporte, justo ingresa Claudio Cervitini. Ah, te salgó. Estaba hablando de Delfina Piñatelo, la argentina, la nadadora. Y digo, bueno, se confirma porque ganó varios oros en el mundo. El juvenil dijo, y yo dije, se confirma todo lo que se dice de ella. Y empieza... Claudio. Claudio dice, no, pero qué, qué todo lo que se dice de ella. Decí nada más que en materia de deporte, empezaron a hablar bien. Y yo le digo, mirá, no pude preparar un segundo, porque me la tiró acá, ¿qué querés que le haga? La tiró como si nadie... Y se la devolví. Me tiró un muerte y se la devolví. ¿Qué querés que le haga? Y Claudio te tiró una doquita. Claro, y Claudio lo hundió bien también. Pero los dos me estaban matando, me estaban matando. Muy bien, muy bien. Y yo estaba zafando por todos lados. Mirá, es que yo, vos no los conociste, pero son dos viejos lobos de mare. Pero me quiso, me quiso una guerra y no pudieron. Yo creo que si él le hace eso a Claudio, Claudio, ¿sabés cómo? Pará, igual. Porque se han tirado cada, cada cascote, cada ladrillo en la época que estaban en televisión y que eran capos, capos, como lo son ahora. Bueno, pero era mirarse y ya agarrar la posta. O sea, y agarrar la guitarra y salir y empinar y le dábamos y le dábamos. Bueno, ¿tiene algo para contarme ahora en el final o no? Lo tiro yo, lo tiro yo, si no. Deporte. Sí, o vamos a hacer la misma historia. Hoy van a jugar a la selección argentina de básquet en Bahía Blanca, el último partido del grupo de la América. Yo es triple el de ayer, querido. Impresionante el show de Campasso. Qué partidazo, qué partidazo. 92-87, ganó Argentina contra Canadá en un partido sufrido que tuvieron que ir a tiempo extra. La verdad que Campasso tiene un nivel, es un jugador de la madre. Es impresionante lo que juega ese enano. Enano, entre comillas, porque mide unos 75, pero enano para el básquet. Sí, bueno. Pero hace lo que quiere con la pelota, hace lo que quiere contra los gigantes en la zona pintada. De afuera tira triples, asiste, marca como un león. Es un jugador completísimo que, bueno, hace rato que viene mostrando el nivel de NBA y que tal vez por su estatura no lo estamos viendo hoy en la NBA. Seguramente va a llegar en algún momento porque la verdad que se lo merece por lo que juega. Es un talento impresionante Campasso. Hoy va a estar... Está en el Real Madrid, ¿no? Está esta temporada, vuelve al Real Madrid. Sí, sí, porque él había estado... Cuando se fue de Peñarol, de Mar del Plato, se fue al Real Madrid. El Real Madrid estuvo una temporada que no jugó mucho. Se fue a Murcia, un equipo menor, donde a sumar minutos a préstamo. La rompió en el Murcia, es más, hasta lo clasificó a la Euroliga. El Murcia clasificó a la Champions League al Villarreal de Riquelme, una cosa así. Y ahora sí vuelve al Real Madrid. Supongo que si tiene una buena temporada en el Real Madrid, no tiene otro destino que la NBA. Le queda más... Un techo más alto no puede llegar a tener porque es un jugador, la verdad, talentosísimo. Y hoy, si lo quieren ver a la noche, disfrutándolo porque hoy es un partido menor contra Islas Vírgenes. En un torneo que no le importa a nadie porque no clasifica para nada el torneo. No sirve para nada, pero bueno, Argentina, entre todo, suma rodaje en esta nueva etapa post. Generación Dorada. Bien, 18.56 minutos. Ahora sí, una cortita de Lady Tech, ¿no? Cortita y alentadora. El Foro Económico Mundial divulgó una estadística donde para nuestra sorpresa, sobre todo los que seguimos tecnología, esta encuesta fue realizada entre los millennials y los millennials, el 79% opinó que la tecnología genera puestos de trabajo en lugar de destruirlos. Así que... A mí no me preguntarán nada. Pero vos no sos millennial, dijiste el otro día. ¿En qué quedamos? No, él no se reconoció a millennial. Él es millennial, pero él no se reconoce. ¿Millennial de qué es? Está entre los 20 y 30, algunos discuten 29, digamos, a veces hasta 25. Yo soy millennial. Pero vos auto-reconocés no millennials. No, no, por una cuestión que no me excede a mí, yo nací millennial, pero tal vez no comparto las cuestiones... Ah, bueno, usted nació pero no comparte. No, no comparto las características... Es egoísta, es egoísta, no comparte. ...las características que puede llegar a... Él por las dudas es como el renegado, ¿no? No, no y no. Yo nací así, pero no soy así, dice. Claro, es una mezcla rara, se pide. En que la próxima que me tiras así, no te salvo ni ayer. No, no y no. Así que bueno... No te salvo, dice. No, no te salvo. Yo no te salvo más. Dale, a ver. Así que bueno, no, si querés desarrollamos el jueves un poco más, pero bueno, los importantes beneficios de esta disruptiva incorporación de la tecnología, ellos mencionan que en la educación, la salud y la fabricación van a ser como los sectores más destacados. Bien, 18.58, ya nos vamos, ¿eh? Vos quedate en la sintonía de AM1220 porque en un ratito nomás está llegando al derecho y al revés Alejandro, Alfredo, Enrique, Adalberto y Flavio, todos ellos, el gran equipo que te va a acompañar hasta las 20 horas, ¿eh? Nosotros nos vamos. Ah, claro, y está Gerardo Subirana en los manejos técnicos, ¿eh? El titiritero de esta radio que maneja los hilos tecnológicos. Nos vamos, ¿eh? Bernengo, que tengas una buena jornada. Ah, lo agarré otra vez distraído, ¿viste? No saben qué. Cabeceá, por lo menos, saludá. Así, ahí está, listo. Ahí está. Este, Lady, que tengas una linda tarde, ¿eh? Muchas gracias. Hasta jueves. Con vos sí estamos en línea, con el otro está medio perdido. Estamos online nosotros. Nosotros los Millennial estamos online. Nos vamos, ¿eh? Volvemos mañana. Chau. No sé si hay libertad en Buenos Aires. Muchas gracias, ¿eh? Estamos en las riojas, señores. Y dice... Chico, caranita, que chaña, por la mañana, mi corazón. Chico, caranita, que chaña, por la mañana, mi corazón. Y él, al lado del fuego, tanto desvega.